Fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la voz, tú y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es que conmigo tú estabas aquí Y no me, a mí te crees No puedes olvidar, tengo que llame Él como yo, nuestra parte Dime si lo hacemos otra vez Y no me, a mí te crees No puedes olvidar, tengo que llame Él como yo, nuestra parte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me la como tú, a Su cuerpo me se va pa' su bar Y es pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo a él Y tú quieres que te busque en la calle Y metemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por el murió, a mí Y tú me sabes esta vez que esto pa' estar a jugar la sed Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco, en el camino puedo verte No sé qué te enseño ese truco Mami no es justo, contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco, en el camino puedo verte No sé qué te enseño ese truco, mami no es justo, contigo me busco la muerte Y mírame, a mí teme Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te crees No puedes olvidar de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me pide que la castigue No te pases cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigas Si ya te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party